El gesto de los ejecutivos de la empresa de correos del Ecuador permitirá que a través de este sello postal conmemorativo de la SPOL nuestra institución recorra el mundo y se vea a conocer en mayor grado a través de las cartas que servían al extranjero. El sello postal conmemorativo lo entendemos como un reconocimiento del gobierno del Ecuador hacia la SPOL por el despliegue académico de estos 50 años cuyas principales manifestaciones son haber formado más de 12.000 profesionales que la sociedad los reconoce como la más alta inteligencia nacional puesta al servicio del desarrollo integral del Ecuador. Haber hecho aportaciones significativas a la solución de los problemas científicos técnicos del país en el campo de la cultura, que está en la tecnología de invernaderos que contribuyó a superar la crisis de la mancha blanca y la tercera generación de camarones de crecimiento rápido, la producción intensiva de cuaslabas de camarón, la producción de biomasa de astemia, las cepas perbióticas para engordar el camarón, los tratamientos de inmunostimulación para incrementar la productividad. Con el sector bananero trabajamos en la producción de plantas temáticas, el establecimiento de la tecnología de conservación in vitro, que ha permitido conservar 22 especies de banano plátano, la obtención de suspensiones embriogénicas de diferentes variedades de banano y plátano, la crioconservación de más de 70 variedades de banano y plátano, todo ello para enfrentar la cigatoca negra y darle rentabilidad y sostenibilidad a esta importantísima actividad, el más importante arreglón de la economía privada del mundo. Haber demostrado con el proyecto de tal Pablo Talastilla que se puede hacer educación de calidad, con añadir pocos recursos, así lo testimonian en estos momentos todas las escuelas públicas de Paján y Olmedo en Manaví y las de Guaquillas, Arenillas y Las Lajas en el Oro, donde estamos haciendo educación del siglo XXI con niños de áreas rurales deprimidas que hacen el trabajo de los docentes de las escuelas públicas y físicos profesionales. Haber sido en estos 50 años el referente científico y técnico de los temas claves de Guayaquil, Guayas, la costa y el Ecuador, la electrificación rural y ese gran fruto del petróleo de los años 70 con tocos profesionales de la escuela. Igual podemos decir en el desarrollo de las telecomunicaciones, de la diversificación y modernización industrial, entre ellas la industria de alimentos, la de los plásticos, la universalización de la computación en las organizaciones reales, en especial los servicios bancarios y financieros, la aplicación de estas tecnologías en los organismos públicos y en servicios como las registradurías de la propiedad, siempre en contados con los profesionales de la escuela. El manejo costero integrado en el Ecuador creció y se desarrolló al influjo de los politécnicos. La producción petrolera y la minería han sido consustanciales al que hace el académico de la escuela. El resurgimiento petrolero de Anconi y su impacto en el desarrollo de la hoy provincia de Santa Elena tienen las improntas de la escuela. El agua como fuente de vida y elemento instituible y el desarrollo sostenible ha sido preocupación permanente, académica y vital de muchos politécnicos. Como también ha sido lo relacionado al cambio climático, que en ambos temas nuestros académicos líderes han recibido reconocimiento internacional. Es que en estos 50 años los asuntos vitales del Ecuador, así como temas nuevos, como la nanotecnología, desarrollo de software, la innovación, el emprendimiento, la visión y robótica, son parte indesolubles del modo de ser de la escuela. Hacia el futuro hemos asumido grandes desafíos institucionales que serán fundamentales para Guayaquil y el Ecuador. Uno de ellos es el parque del conocimiento, cuya finalidad es promover pequeñas y medianas empresas de base tecnológica y amigables con la naturaleza, incrementar la productividad de las empresas existentes, fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, promover la cultura de innovación, diversificar la economía regional y local, mejorar la calidad de las actividades académicas de las universidades y escuelas politécnicas de Ecuador, incorporar a las empresas profesionales altamente calificadas y disminuir la fuga de cerebros del país. Las ideas ejecutorias que trazaron los visionarios y grandes líderes del Pol se renuevan, se potencian día a día, y ese es el compromiso que hoy reiteramos y que con la cooperación de los factores claves del país haremos realidad los nuevos sueños. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Saludemos los josos, vengan los josos, para ellos, es la honora brillosa, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!